Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo la segunda parte de la depuración de mi carrito La primera parte, ustedes pudieron ver, fue un poquito caótico Pero la verdad fue como que rápido, como que no tardé tanto tiempo Yo pensé que iba a tardar horas y horas por el montón de brochas que tenía Por el montón de reguero que tenía y la verdad no fue tan mal Esta segunda gaveta pues sí tengo más o menos Yo siento que a lo mejor este sí sea un poquito más largo, un poquito más caótico Porque en esa parte, pues tengo cosas tiradas también Pero ahí se suponía que yo colocaba los labiales Los labiales que me gustaban, los labiales que me gustaba probar Entonces vamos a tener que ir uno por uno para ver con cuál me quedo Con cuál no, si están buenos, si no están buenos Así que yo siento que esta segunda setita va a estar un poquito caótico A diferencia del primero Pero bueno, a ustedes les encanta ver este tipo de videos Y por supuesto me encanta poder compartirlo con ustedes Porque así de esa manera pues yo tampoco me aburro, ¿me entienden? Porque honestamente si no lo grabo es como que me aburro y ni siquiera lo quiero hacer En cambio cuando lo grabo y comparto con ustedes es pues totalmente diferente Porque sé que lo estoy compartiendo con ustedes Y ahí no me da como la pereza, la hueva de hacerlo Entonces me gusta poder compartirlo contigo Y lo mejor de todo es que también me encanta que a ustedes les guste Así que vayan, bújense su refresco, palomitas Cualquier merienda, cualquier snack que ustedes quieran Para que se sientan aquí y estén cómodos mientras limpiamos juntos Pero bueno chicos, como siempre antes de comenzar Les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Si se ve esta segunda repisa, oh my god Aquí sí que señores, tengo bastantes, bastantes cositas por acá Para eso los tengo aquí, para que me acompañen a organizar esto un poquito Por acá tengo estos que son desmaquillantes Estos por supuesto los voy a estar dejando Porque estos siempre los tengo que utilizar Para cuando haga videos y todo eso, los tengo que usar Tengo por acá estos bolsitos Estuve arreglando un poquito la cámara Espero que ahora se vea un poquito mejor Pero acá tengo estos dos bolsitos Este me lo mandó Huda Beauty y este me lo mandó Revlon Este lo voy a dejar, este me encanta porque Es como que súper lindo, chiquitito y compacto Por lo menos cuando uno viaja puede meter cualquier cosita acá Y es súper útil Así que este lo voy a estar dejando Y esto me gusta dejarlo también precisar También a veces uno los necesita A veces para regalar algún maquillaje y eso aquí adentro Entonces este también lo voy a estar dejando Yo sigo moviendo la cámara Es que no encuentro la mejor posición para mostrarles aquí las cosas Pero bueno, espero que ahí puedan ver bien Tengo este líquido que es para los lentes de contacto Esto sí, por supuesto, lo tengo que dejar También omitan el desorden que tengo alrededor de mi estudio Necesito una caja Tengo de este lado cositas que tengo que enviar a Venezuela Y, oh, vaya, tampoco sé cómo sentarme acá para estar más cómoda Pero bueno, a lo que vamos Por acá tengo este producto de Milani Que es un polvo translúcido En su momento me gustó bastante Pero como que ya no Y aparte, miren cómo está No sé si lo puedan ver bien O se ve muy blanco Pero miren cómo está Tiene pepitas Esto, por supuesto, lo voy a pasar a botar Por acá tengo esto que es para el cabello Esto sí lo voy a estar dejando Porque es lo que utilizo Es como un tipo gelatina Gelatina para el cabello Así que esto sí se va a quedar También me voy a estar dejando el Porefessional El setting spray de Benefit No he tenido tampoco la oportunidad de probarlo Entonces vamos a ver qué tal Esta pestaña me la estuvieron enviando Y la verdad me gusta muchísimo Al principio como que no era fan Pero luego me los coloqué Y se ven súper naturales Así que este me lo va a estar quedando también También por supuesto me voy a estar quedando Con este producto Que es de la marca P.Luis Y este es una prebase para los ojos Que estuve comprando Y es el grande Hice una orden ya hace mucho tiempo De varios productos Y compré extra Porque había una oferta Porque la verdad me encanta Sobre todo para hacer así looks Como bien Bien así como dramáticos Con colores bien bonitos Siempre me gusta utilizarlo Así que esta prebase también Por supuesto se va a quedar Oh my god Esta cámara me está sacando canas verdes chicos No sé si están enfocando No están enfocando el producto Se supone que yo lo tengo En manera de que se enfoque Pero aquí tengo estos productos De Alamar Cosmetic Y estos también lo voy a estar dejando Porque me estuve llegando No hace mucho Y la verdad me gustaron muchísimo El contorno sobre todo Me gustó bastante Y también me gusta mucho el rubor Porque tienen diferentes tipos De tonalidades Para cualquier tipo de piel Así que este también Lo voy a estar dejando Yo voy buscando por acá Mi jabón sote Y miren donde está El jabón sote si lo voy a estar dejando Porque esto me gusta utilizarlo Sobre todo para lavar mis espongas Y brochas Y este esponga también Lo voy a estar dejando Porque es de la marca Amours Y este me encanta Es súper suavecito Y siento que casi no absorbe el producto Por acá tengo estos Que yo creo que estos Yo los estuve ordenando Si yo los estuve ordenando Esto es para maquillar Para por lo menos Si quieres hacer un maquillaje más limpio Si te quieres maquillar Para que no se te caiga En la parte de abajo de los ojos Esto es para estos Estos también lo voy a estar dejando Estos son muy muy útiles Así que también lo voy a estar dejando Antes anteriormente Utilizaba mucho el tape Pero luego que salió esto Pues utilizo más esto No lo he utilizado tanto Lo voy a ser sincera Prefiero honestamente más el tape Porque el tape te lo deja más recto Estos son como más curviados Entonces a veces No te lo deja tan recto Como tú quieres Pero de todos modos Lo voy a dejar Porque esto sirve para La parte de abajo De los ojos también Por si no quieres mancharte El rostro Tenemos esta cola Que también lo voy a dejar Tengo esto Otro que tampoco sé La cola si lo va a dejar Esto lo va a pasar a tirar Porque no sé No tengo idea que sea Aquí al lado tengo la bolsita De las cosas que voy a ir tirando Esto también me lo voy a dejar Porque a veces pues Uno maquilla y así Entonces esto es muy muy útil Al igual que el abanico Que por cierto Lo he estado buscando Cada vez que me he hecho Un setting spray o algo Estoy buscando mi abanico Y nunca lo encuentro Y miren donde está Aquí mismo Así que este también lo voy a dejar Y aparte es el abanico De Mulan Este que está acá Es un Smoothing mist Este también lo voy a estar dejando Esto sobre todo Es para refrescar el rostro Sobre todo para mí Que soy de piel Tan sensible Y que se me reseca Es buenísimo Así que este también Lo voy a estar dejando Tengo por acá Este que es un Creo que este es un Ay ya no me acuerdo A ver Oh es un primer hidratante De la marca de Huda Beauty También lo voy a estar dejando Creo que no he tenido La oportunidad de probarlo Así que este también Lo voy a dejar No sé dónde está la tapa Pero así lo Lo voy a estar guardando Este polvo de L.A. Girl Me lo voy a estar quedando También Porque yo no tengo Un polvo con color Lo que tengo es más que todo Polvos translúcidos Pero no con color Así que este me lo va a estar quedando Este de Cover Girl No sé Puede que me lo quede Puede que no Yo creo que lo voy a pasar a donar Porque también precisamente No es un polvo translúcido Como tal Porque tiene un poquito De color Aunque ahí dice Translucen Pero en realidad No es tan Translúcido ¿Ven? Tiene bastante Bastante color Miren Entonces es un polvito Con color Por lo general No soy fan De los polvos Que dicen que son Translúcidos Pero tienen color Hace que te veas Como más blanca De lo normal Y eso Entonces este Lo voy a pasar a donar Este es un iluminador De Colourpop Me estoy dando cuenta Que la cámara Quiere que yo acerque El producto Para que lo puedan ver mejor Esto es un iluminador De Colourpop Creo si no me equivoco Que ya está dañado O sea se me cayó Y se partió Sí definitivamente ¿Ven? Se partió Así que este Lo va a estar No sé Creo que tirando Porque ya está feíto Entonces tampoco Quiero donarlo Y esté así Este es Un iluminador De la marca De Ofra Este sí por supuesto Lo voy a estar dejando Este es uno De mis favoritos Rodeo Drive Y miren Este espectáculo Es una belleza Este por supuesto Se va a quedar Y ustedes saben Lo mucho que yo amo Los iluminadores Esta paleta De sombras De Aladdín De MAC Lo voy a pasar a donar No soy fan No me encantó Creo que los productos De MAC La Carol de ahora No le gusta tanto Pero la Carol De pasado Amaba los productos De MAC Siento que No sé Ellos están como que Estancados Como lo mismo Como que no hacen Improvement Como que Cosas nuevas Cosas que estén En tendencia Cosas que estén A la moda Así que este Lo va a pasar a donar Literalmente Solamente lo utilicé Solamente para hacer el video Más de ahí No lo utilicé Por acá Tengo esto Y esta es La colaboración De Becca Con Chloe Y su mejor amiga Este también Lo va a estar dejando Estos me encantan Los productos De Becca Están increíbles No sé Qué pasó Si al final Ellos se van A la quiebra O no Se supone que es en septiembre De este año Pero yo creo que he visto Que han sacado cosas Entonces Quién sabe si la marca De verdad va a cerrar No sé Pero este lo va a estar dejando Por acá tengo este Polo de Beauty Creation Y es el Banana Este lo voy a estar dejando No soy fan Pero me gusta dejar Algunas cosas De algunas marcas Porque a veces Se necesita Y es necesario Así que por los momentos Lo voy a estar dejando Nuevamente No me encanta mucho Porque también Nuevamente Tiene color Este por supuesto También lo voy a dejar Es el Hoola De Benefit Y este siempre va a ser Uno de mis bronceadores Favoritos De todo el tiempo Por acá tengo este Que es Algo de De Too Faced Este me lo envió Ulta Ya hace Que será dos años Cuando trabajé con ellos Tenía que promocionarlo Y miren Está súper lindo Pero este lo voy a pasar A donarlo chicos Aunque está súper espectacular Pero lo va a estar donando Este también Vino en esa colección Y este sí lo va a estar dejando Porque miren Qué bonito es Simplemente dos productos El iluminador Y el bronceador Y está súper lindo El bronceador Es bien Bien lindo Bien sutil Así que este sí Lo va a estar dejando Y por alguna razón O otra Huele a chocolate Así como las paletas De Too Faced De el Chocolate Bar Huele igualito a eso Esto lo va a pasar Creo que a tirar Creo que le hace falta El lápiz Y esto es una pomadita Para las cejas De la marca de Creo que es Creo que si no me equivoco Era Covergirl Pero no estoy muy segura Por acá tengo Este producto De NYX Oh my God Esto lleva años De la vida Conmigo Este lo voy a estar dejando Porque me gusta muchísimo Y todavía le queda Como un poquito Así que Lo voy a dejar Hasta que lo termine De utilizar Este iluminador De Stasian Beverly Hills No sé por qué Lo guardé Porque honestamente Estos iluminadores Así no me gustaron Para nada Para nada Son muy como Es más brillantina Entonces eso es algo Que no me gusta En vez de iluminar No ilumina ¿Ven? Tiene como O sea Si pueden ver El brillito Ahí Pero no es Como los iluminadores Que precisamente Me gusta Tiene como Más escarchas Más destellos Entonces no me encanta Tanto Así que este También lo va a pasar Adonar Por acá Tengo esto ¿Esto qué será? Jelly Mush Oh Esto es un jelly De Colourpop Pero Oh ya está seco Bien seco Esto es lo único Malo de los jellies De Colourpop Es que Si no los usas Se seca Pero la idea Es que sea un jelly ¿Me entienden? Que sea como una gelatinita Esto no sé Si es una sombra Un rubor La verdad No tengo idea De que sea Oh shadow Si es una sombra Pero ya está seco Así que Lo voy a pasar a tirar Por acá tenemos Este Labial De Laura Mercier Oh my god Miren qué bonito Y jamás lo sé Creo que Lo voy a preguntar A mi mamá Si lo quiere Ya que ella le encanta Me encantan los productos De Laura Mercier Por cierto Lo acabo de limpiar Pero esto como que Es pegue No se quita Pero a mí personalmente Estos colores Ustedes saben Si me siguen de tiempo Saben que no soy fan De estas tonalidades Barbies Así que este Lo voy a dejar a un lado Y lo voy a preguntar Primero a mi mamá Si no Lo voy a pasar a donar Ok vamos entonces acá Tengo por acá Este labial de Revlon Que como pueden ver Tampoco lo he usado Y es una tonalidad morada Este lo voy a dejar Porque no No tengo muchas tonalidades Así Y siento que por eso Fue que yo lo dejé Porque a veces Pues es necesario A veces Para un look de Halloween A veces para cualquier Cosita se pueden necesitar Colores así Así que por eso Este lo voy a dejar Pero por acá Tengo esta otra tonalidad Que como pueden ver También es morada Y como ya tengo Y como ya tengo Este de Revlon Creo que este lo va a pasar A donar Como pueden ver Esta nuevecito Por acá está esto De Morphe Que fue la colaboración Con Maddie Ziegler Este que será Para ver Creo que si es un brillito Si es un brillito Pero Creo que No soy fan De los brillitos De Morphe Son muy 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 Espesos Para mi gusto Así que este Lo voy a pasar A tirar Porque también Está como pueden ver Manchado De rosa Entonces este lo voy a pasar A tirar Por acá está este Y este Si lo voy a dejar Este es un color Súper caro El súper nude Que ustedes saben Que me encanta Y este es De Color Pop Déjenmelo limpio De una vez Aprovechando Que estamos haciendo esto Vamos a limpiarlos De una vez Ustedes saben Que yo amo Estos colores Así súper nude Así que este Si lo voy a dejar Eso es lo único malo Que sí Siento que me cuesta Mucho dejar Y esas tonalidades Nude Por mí Yo me puedo quedar Con todos Aunque tengan Las mismas tonalidades Pero por el momento Lo voy a dejar Luego podemos pasar A ver si tengo Otro color parecido Y veo cuál dejo Aquí está este Otra tonalidad nude Pero La diferencia De este con el otro Es que el otro Es como O sea Uno tiene Como Un subtono Naranja Y el otro Tiene un subtono Como Rosadito Más rosadito Este es más rosadito Y este es más como Naranja Y por esa razón Es que tengo un montón De labiales nude Porque siempre Les encuentro Como la diferencia Pero creo que Si se puede notar También por el momento Voy a dejar Este de Beca Por acá Tengo este Rimmel De Rimmel London No sé No sé si Nunca lo puse A prueba No sé Pero Este lo va a pasar A tirar Creo que a mí No me funcionó Y este lo va a pasar A donar Porque creo Si no me equivoco No me funcionó Por acá Seguimos con esto Y este es un stick De Colourpop Es un rubor Un iluminador Si es un rubor En formato stick Este lo voy a dejar Por la simple razón De que yo no Tengo muchos productos En stick Por la misma razón De que no soy fan Pero a veces Se necesita Por lo menos Hay un video Que quiero hacer Que es como que Utilizando productos En polvo Versus utilizando Productos en crema Entonces esto Me puede servir Para ese tipo de videos Así que Por los momentos Se va a quedar Por acá Seguimos Con esto De Colourpop Que son los jelly Y apuesto que Está seco también Si está Está también seco Eso es lo único Malo Como les digo De los jelly Obviamente tú Lo puedes seguir usando Así aunque estén secos Miren Wow Que divino está Súper lindo Lo que pasa Yo no soy fan De utilizar sombras Así como En crema En gel Ni nada Por el estilo Así que Lo voy a pasar a tirar Porque ya no sirve Chicos Honestamente Dice que es un jelly Pero en realidad Está todo seco Por acá está Este labial De Lluvia's Place Creo que Si no me equivoco Es un gloss O es un labial Déjenme ver O no Es un labial Ok Es un labial Este yo Si no me equivoco Lo compré Para hacerles un video Pero honestamente No soy fan Nunca me han gustado Estas tonalidades Así que lo voy a pasar A donar Por acá También tengo este Que es un gloss De Profusion Nuevamente No soy amante De glosses Y menos que sean Así como Que tengan Colorcito Y brillantitos Ahorita estoy utilizando Muchos glosses Que sean Transparentes Para ponérmelo Como topper Pero esto es así Honestamente No me gusta mucho Así que lo voy a pasar A donar Por acá Está este labial De Wet n Wild Es una tonalidad Así como vino Miren Pero es un gloss Oh Este es un gloss Este lo voy a dejar Por los momentos Nuevamente Precisamente Por eso que les digo Que Que a veces Se necesita dejar Tonalidades así Para cualquier Loo O para cualquier ocasión Así que por los momentos También lo voy a dejar Por acá Otra tonalidad Y este también Es como Medio nude Este labial de Revlon Se ve algo así Esta tonalidad También es muy linda Sé que Puedo tenerlo En otras colecciones Así que Lo voy a dejar ir Este labial Es de la marca Sephora Este tono También pueden ver Que es una tonalidad nude Pero los labiales De Sephora Me gustaron mucho Así que este lo voy a dejar Porque es el único Que tengo de la marca Sephora Y nuevamente les digo Hay veces que Tú lo necesitas Para videos Entonces Por el momento Se va a quedar Estos son mis labiales Favoritos de Revlon La verdad Se los recomiendo Muchísimo Son glosses Pero son muy Muy buenos Porque no son glosses Nada pegajosos Este como pueden ver Es una tonalidad Roja Vibrante Y algo que me gusta De esta tonalidad Que es roja Es que tiene subtono azulado Y ustedes saben Que cuando tiene subtono azulado Me gusta mucho Así que También por el momento Lo voy a dejar Nuevamente les digo Si encuentro otros labiales Que sean del mismo color Y eso Obviamente ahí vamos a ver Con cuál me quedo Y con cuál no Pero por el momento No he visto otro labial rojo Así que por el momento Se va a quedar Aquí está otro Esto es como un labial también Sí, ven Es un labial Pero a diferencia De el de Revlon Este tiene Una subtonalidad Naranja Así que este Si lo voy a pasar A donar Decidí sentarme ahora En el piso Chicos Creo que estoy mucho más cómoda Y les puedo mostrar Las cosas mejor Porque estaba sentada Súper alta Y era como que Tenía que estar así Pero ahora estoy Un poquito mejor Sentada aquí Por acá Tengo este Que es un gloss Y este de la marca De Colourpop Estos labiales De Colourpop Me encantan Así que por los momentos Lo voy a dejar también Son brillos Y como pueden ver Tiene muy Muy buena pigmentación Y no son para nada Incómodos Así que también Por los momentos Lo voy a dejar Seguimos con este labial De Huda Beauty Y este labial También es un tono Nude Lo pueden notar A leguas De una vez Y este Es así ¿Ven? Por lo menos Este se parece Mucho al de Si no me equivoco Al de Colourpop Déjenme hacerle el swatch Si se parece bastante Creo que voy a dejar El de Huda Beauty Y voy a dejar El de Colourpop Uuuu ¿Ven lo que les digo? No son iguales Son muy parecidos Pero no son iguales Puede ser que se parezca Al de Becca Déjenme ver Y sí Definitivamente Se parece mucho más Al de Becca Pero no 100% Y es por eso Que nuevamente les repito Por eso es que yo me quedo Con todos los labiales Porque siempre le busco Como algo diferente Honestamente Ni uno de los tres Se parecen ¿Ven? Por los momentos Vamos a dejarlo chicos Por los momentos ¿Ok? Voy a dejarlo Yo voy a sacar esta cesta Porque ya pues Terminamos acá Tengo esto De Wet n Wild Y este es un Eyeshadow En blanco Esto lo tengo que dejar A juro Porque cuando se viene Esa temporada De Halloween Y todo eso Pues se necesitan Estos tipos de Lápices blancos Para hacer un look Así que este También se va a quedar Esto que está acá Es un BB Cream De la marca Purito Este se va a quedar Porque me encanta Me fascina Y estos BB Cream Son buenísimos Para utilizarlo A diario Si es que tú Te maquillas O no solamente A diario Por lo menos Si quieres verte Más presentable Utiliza este BB Cream Y ya Estás lista Para el día Y lo mejor de todo Es que tiene Protector solar Y tiene muy muy buena Cobertura Así que este También se va a quedar Por acá Tengo el primer De Huda Beauty Que por cierto Estaba buscando Este primer Lo voy a dejar Porque me gusta mucho Si siento que matifica Bastante bastante bien Así que este Se va a quedar Este es un bronzer De la marca De Pixi Cuando yo lo vi Honestamente No me pareció Nada a un bronceador Me parece más Que un rubor Pero en el momento Que lo utiliza Si es bastante bonito Creo que Este se lo voy a dejar A mi mamá Porque a ella le gusta mucho Que sean bronceadores Y que tengan brillitos O que sean rubores Y que tengan brillitos Yo honestamente No soy fan Y aparte siento Que es muy muy clarito Para mi tono de piel Porque yo soy morena Y mi mamá es blanquita Así que este Se lo voy a dejar O le voy a preguntar A ver si ella lo quiere O si no lo quiere Lo voy a pasar a donar Una limita por acá Esto se deja Las limas Hay que tenerlas Por todo lado Porque díganme ustedes Si a ustedes No se le parten las uñas Acá está esto Esto es un labial Como el que les mostré De Colourpop Es precisamente de Colourpop Veo que no tiene la tapita Pero también Es una tonalidad nude Prefiero mirarse Los labiales en bullet Así que este lo voy a pasar A tirar Porque pues no tiene la tapa Este labial De Boxome Lo voy a dejar Estos son uno De mis labiales Favoritos Tipo gloss Que tiene muy Muy buen pigmento Obviamente hoy en día Ya hay muchas marcas Pero este chico En particular Estos de Boxome Tienen extremadamente Buen pigmento Y lo mejor de todo Es que son long lasting A pesar de que son glosses Así que este sí Lo voy a estar dejando Por cierto Tengo todas las tonalidades Porque como les digo Me encantan Son buenísimos Y duraderos Este labial De Mulan Es una tonalidad Creo que rojita Oh no Ah no No es roja Pero es una tonalidad Nude Que siento nuevamente Que tengo ya Bastante Así que este lo voy a pasar A donar Y como pueden ver Prácticamente está nuevo Creo que si no me equivoco Solamente lo usé Para el video Y ya Así que este Lo voy a pasar a donar Este labial De Creo que es de Colourpop O de Wet n Wild Es de Colourpop Este sí lo voy a pasar También a donar No soy fan De este tono Y nuevamente Les digo Oh no Ahora que lo estoy viendo Se parece mucho A Esta tonalidad ¿Verdad? De Wet n Wild Vamos a ver Si se parece Entonces voy a pasar A Dejar uno Oh sí Se parecen muchísimo Voy a pasar ¿Saben qué? Mejor me quedo Con el de Colourpop Y voy a pasar A donar El de Wet n Wild Por acá tengo estos Que son Shop's Este lo voy a pasar A donar Este yo lo compré En la tienda El dólar Pensando que me iba a funcionar Bastante bien Pero siento que No me hidrata tanto Los labios Así que este lo voy a pasar A donar Por acá seguimos Con labiales de Colourpop Los labiales en Bullet De Colourpop La verdad Me gustan muchísimo Y yo quiero que vean Esta tonalidad Qué bonita Esta Esta tonalidad Me encanta También siento que Puede que lo tenga En otra marca Pero lo voy a dejar Porque A lo mejor Este me sirve Para Cuando vaya a maquillar Una novia Que voy a estar maquillando Así que por momentos Lo voy a dejar Estos labiales Así Déjenme ver si encuentro Otro No No encuentro otro Pero estos así De Colourpop Nunca me gustaron Estos son los que son Que son como Velvetys en ellos Y honestamente Nunca me gustó Siento que no tienen Muy muy Buena cobertura Ni nada Por el estilo Así que este Lo voy a pasar A donar Y ustedes a lo mejor Lo ven así Pero en realidad No está malo Solamente lo sé una vez Solamente hay que batirlo Lo que pasa Tanto tiempo Estar acostados así Pues se van poniendo así Pero este lo va a pasar A donar Y nuevamente Ustedes saben Que yo no soy muy fan De tonalidades rosadas Así Si me gusta tener Unos que otros Porque a veces es necesario Pero no soy fan Por lo menos Aquí está este De Wet n Wild No soy amante Así que este Lo voy a pasar A donar Pueden ver ustedes Esta tonalidad Esta la voy a dejar Porque nuevamente Les digo Para esa temporada De Halloween O para cualquier look Que uno necesite Utilizar colores así Pues esto es bastante útil Y este morado Está bellísimo Por acá tenemos Este gloss De Wet n Wild Como pueden ver Es nude Y por acá Tengo otro Estos labiales De Wet n Wild Son unos glosses Que la verdad Son muy buenos Se los recomiendo bastante Tienen muy buena pigmentación Por el momento También lo voy a dejar Nuevamente les digo Si encuentro otros tonos O saben que Pensándolo bien Yo creo que este Se parece mucho Al de Colourpop Que tengo Así que este Lo voy a pasar A donar también Porque los dos Son glosses Y tienen buena pigmentación Pero este Si siento que No lo tengo Así que este Lo va a dejar Y el otro Lo va a pasar a donar Estos son labiales De Revlon También De su colección Que me gusta muchísimo Pero son labiales mate En estos momentos No estoy tan obsesionada Con labiales mate Así que Son buenos No son nada incómodos En los labios Pero creo que Este también Lo va a pasar a donar Acá Este labial De Jeffree Star Lo va a pasar a donar En su momento Me gustaba Porque Oh es chiquitito Lo puedes cargar En tu cartera Pero no soy tan fanática De sus labiales Así que Este lo va a pasar A donar Tengo acá Tengo acá Este labial Que si no me equivoco De Revlon Es mate Por eso viene así Y Oh my god Miren esta tonalidad No les digo yo Que yo guardo tonos así Precisamente Por la razón De que A veces se necesitan Y son necesarios Por los momentos Se va a quedar Pero Ya si no los utilizo Pues ahí Si lo voy a pasar A donar Tengo también Este color Este si lo voy a dejar Porque este Como pueden ver A diferencia de los otros Es en bullet Y por los momentos No he sacado Ni uno que sea bullet Que sea vino tinto Y estos labiales de Revlon Me encantan Los labiales de Revlon Honestamente Me gustan muchísimo Seguimos por acá Con otro labial de Revlon Y yo no sé Por qué esto está así Creo que era Porque tenía el precio No sé Y Este A ver Oh creo que Esto no fui tan fan Porque son como brillitos Pero tienes que darle Como que muchas Muchas pasaditas Así que No soy fan chicos Este lo voy a pasar A donar Por acá Seguimos con este otro Y oh my god Este si Porque si señores Miren este Nude Pero ahora viéndolo bien Se parece mucho Ahora si Al de Colourpop Vamos a ver Vamos a ver Si se llega a aparecer Voy a dejar ir El de Revlon A ver Aquí voy a poner El de Colourpop Si Definitivamente Son muy Muy Parecidos Así que voy a dejar Ir al de Revlon Porque honestamente No necesito dos Si tiene un poquito De diferencia Este es como más Naranjita Y este es más Rosadito Pero son muy 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 similares Creo que si me lo llevo A colocar Alguien ni siquiera Se va a dar cuenta Cuál es cuál Así que El de Revlon Lo voy a dejar ir Seguimos por acá Con otro de Revlon Y este Que Uuuu Este tono rojo Me encanta Y más porque Tiene ese subtono Como azulado Este por el momento Se va a quedar Tan bien Por acá Tengo Estos que son De Buxom Los labiales De Buxom También me encantan Los únicos Que no me gustan mucho Son sus glosses Al menos que sea El que les mostré Pero vamos a ver Estos colores Creo que estos colores Viéndolos Miren Son Son nudes Nuevamente Yo y mis nudes Ahí está Creo que este Se parece mucho Al de Becca Y aquí está Este Ok Este si lo voy a dejar Porque este Todavía no No lo he visto Que lo tengo Pero este Otro Déjenme ver El de El de Becca Uuu no No se parece Al de Becca Pensé que se parecía Al de Becca A lo mejor Al de Colourpop Vamos a ver Me gusta compararlos Aquí de una vez Porque así De una vez Los puedo sacar Y sí Definitivamente Se parece Mucho Muchísimo Al de Colourpop También Oh my god Ahora estoy Entre la espalda Y la pared No sé cuál dejaría Lo único que sí Pueden notar O a lo mejor Lo voy a dejar Porque no sé Si ustedes Lo puedan notar Pueden notar Ustedes que Los de Buxom Son más brillositos Que los de arriba Los de arriba Tienen brillitos Son más como Satinados Cuando estos son Como más Tipo glossy Pero Lo voy a dejar Por los momentos Pero sí Honestamente Se parece mucho Al de Colourpop Ya seguimos Con este de Revlo Este lo voy a pasar A donar Porque se parece Mucho al de Buxom Que les mostré Que les dije Que me gusta muchísimo Así que este Lo voy a pasar A donar ¡Yay! Ya Dos cestitas Nada más Y vamos a terminar Con esta depuración De esta cesta Acá tengo esto Que es un rimel No he tenido la oportunidad De utilizarlo Es de la marca De Urban Decay Y tiene puras gotitas De aguas Porque es waterproof Lo voy a dejar Para usarlo A ver qué tal Y si no me llega a funcionar Lo voy a pasar A donar Por acá está esto Que si no me equivoco Es un corrector De la marca Amor's Este lo voy a pasar A donar Tengo por acá Estas tapitas Que no tengo idea Que sean Así que esto va A la basura Por acá está Este rubor De la marca De Colourpop Y este es así Tipo cremita Pero miren Nuevamente Ya está ¡Uh! Seco Y se cayó Así que esto significa Que va a la basura Voy a pasar a donar Esto porque Estos son glosses Que son como tipo Topper No tienen color A pesar de que Ustedes ven que Tiene colorcito No tiene color Y no soy amante De estos tipos De glosses Así De Colourpop Así que este Lo voy a estar donando Por acá Está esto De la marca Edit Girl Que esto Era un delineador Pero está más seco Que bueno pues Es que estaba Medio abierto Así que este Lo voy a pasar A botar Por acá tengo Estos labiales Que honestamente Son súper lindos Y yo dije ¡Ay! Los voy a dejar Porque me gustan mucho Que tienen como Un poquito de color Y a veces uno Se los puede colocar Sinceramente Si ustedes me siguen En mi canal de blog Ustedes saben que Yo casi no me maquillo Voy a pasar a donar Yo como les dije Lo tenía pensado Dejar así como que ¡Ay! Se me llega a maquillar Me pongo un poquito De brillito Y ya Pero No los he utilizado Chicos Y no los voy a usar Así que lo voy a pasar A donar Al igual que este Labial de Profusion Lo voy a pasar a donar Porque Si tengo muchas tonalidades De este De este color Y creo Si no me equivoco No me encantaron Tanto estos labiales De Profusion Por acá Tengo otro De esos Que les digo De Colourpop Así que también Lo voy a donar ¡Oh wow! Miren Tengo otra tonalidad Fucsia De Revlon Seguramente Ellos me lo mandaron Voy a pasar a donar Nuevamente este Y con este Me voy a quedar Porque como pueden ver Es una tonalidad Como distinta Así que este Me lo voy a quedar Y miren Tengo otro rojo ¡Oh my God! Así que estos dos Los voy a donar Ya que pues tengo Esos rojos Ahí Por acá Otro Hoola De Benefit Debo Hoola De Benefit En todos lados Es más Debería terminar De usarlo Para ya tirarlo Porque le queda Muy poco Así que este Se va a quedar Este es un gloss De Wet n Wild Este color Como nude Ustedes lo pueden ver Pero no soy amante No soy No soy amante De como quedan Los labios Se ve como feo Como muy pálido Así que este Lo voy a pasar A donar Al igual que Estos labiales De Colourpop Déjenme ver Si hay más Bueno Este que está aquí También De Colourpop También lo voy a pasar A donar Estos no soy Tan amante Este sí me gusta Esta todavía No me encanta Tanto Así que este También lo voy a pasar A donar Déjenme ver Si de repente Hay otros De Colourpop Por acá Bueno Por los momentos No encuentro ninguno Así que estos Lo voy a pasar A donar Estos son labiales De mates De Pixi Los labiales De mate De Pixi Me gusta Pero no soy Súper Hiper amante Pero lo voy a estar Dejando Porque me encantan Las tonalidades Que tiene Y porque por supuesto No me puedo deshacer De todos los mates A pesar de que ahorita No me encantan tanto Así que este Lo voy a dejar Este es De Colourpop Estos tipos de glosses Como les comentaba Anteriormente Sí me gustan Son uno de mis favoritos Así que este También lo voy a dejar Este que está aquí No me acuerdo Qué marca es Pero este también Este lo voy a pasar A donar Como pueden ver También es una tonalidad Nude Este que está aquí También lo voy a pasar A donar Aunque está súper Súper lindo Pero el tono Pues no soy muy fan Por acá está Esta rímel De Revlon Que esto lo voy a pasar A tirar Porque este sí Lo usé bastante Pero creo que no me gustó Así que este lo voy a pasar A tirar Seguimos con Este labial De Huda De Juvia's Place A ver Este sí Lo voy a dejar Por los momentos Porque me encanta El color Miren Ustedes saben Que este tipo De color me gusta Y por los momentos No hemos visto Que he sacado Ninguno así Este creo que ya Se los mostré Este sí Lo va a pasar A donar Al igual que Este se los acabo De mostrar ¿Verdad? Creo que era igual Déjenme ver Oh no No son iguales Son muy muy parecidos Pero no son iguales Creo que me voy a quedar Con este Y este lo va a pasar A donar Y esta tonalidad También se parece Mucho al otro Que les mostré Así que este también Lo va a donar Seguimos acá Con esta tonalidad Rojiza Creo que ya dejé Un labial rojo Así que este Lo va a pasar a donar Porque este también Es gloss Y justamente El que dejé También era un gloss Así que este también Va a donación Al igual que Este que nuevamente Les digo Son como esos labiales Que les digo Que solamente Dan colorcito Te lo pones Y dan un poquitito De color Así que este también Lo va a pasar a donar Este que está aquí Lo va a estar dejando Esta tonalidad Creo que no se las he mostrado En formato como gloss Y pues nuevamente Les digo Siempre hay que dejar Algunas tonalidades Así como diferentes O creo que sí Les mostré algo así No, creo que sí Hay un gloss Que es así Déjenme ver rapidito Oh no Los gloss que les mostré Son así Son como medio moraditos No son vino tinto Así que este también Lo va a dejar Por acá está este Que es un lip liner Y como pueden ver Está nuevecito Vamos a ver qué color es Porque no tengo idea De qué color sea Oh no Oh my god Yo justamente dije Tengo que comprarme Un delineador De la marca De Colorful Es mi favorito No se cae Para nada Es súper súper bueno Súper negro Y pigmenta muchísimo Así que este se va Directamente para acá Pero voy a pasar A tirar este Que justamente Está aquí en mi mesita Que creo que si no me equivoco Ya está Oh no No está tan seco Tampoco Oh no ¿Saben qué? Lo voy a dejar Lo voy a dejar También Pero oh my god Justamente necesitaba más Y ahí están Aquí está este Que qué es Este Oh este es un lip liner Y este color Me encanta ¿Qué hace por acá? Este lo tengo que poner allá Este tipo de colores Me encanta Y pintar de la parte de adentro Con una tonalidad más clara Se ve espectacular Esta es la marca Elf Así que lo voy a dejar Este lo voy a preguntar a mi mamá Porque este es el lip liner De el de Laura Mercier Que es como fucsia Así que lo voy a preguntar A ver si lo quieren Si no lo voy a pasar a donar Por acá está Este labial de Revlon Que miren el color Uhhh Pero creo que si no me equivoco Ya dejamos una tonalidad así Así que este también Lo voy a pasar a donar Por acá están estos productitos Estos sí se van a quedar Porque son destellos Para los ojos Y es de la marca Estila Son súper buenos Y estos de Wet n' Wild También son muy muy buenos Así que estos por los momentos Se van a quedar Aquí tengo este de Buxom Y creo si no me equivoco Este me llegó en una cajita Sí como que en una caja sorpresa Y nuevamente pueden ver Es como una tonalidad De esas que ya he dejado muchísimo Así que este también lo voy a pasar a donar Y este es más como Es como un No es ni brillo Es como una tinta No sé Algo así Así que este también lo voy a pasar a donar Esto es para las cejas Este sí lo voy a estar dejando Esto es para dar como un poquito De colorcito Por lo menos si no te lo quieres maquillar Te echas esto Y ya Tiene un poquito de color Este es en la tonalidad 5 Normalmente ya no utilizo 5 Porque ustedes saben que tengo La microblading Entonces esto me queda muy oscuro Pero de todos modos lo voy a dejar Porque a veces pues se necesita Así que ya terminamos con esta cestita Y ya por último vamos a esta Y ya terminamos con esta depuración De esta cesta Por acá tenemos aquí este labial de Revlon De su colección con Wonder Woman Y este labial es así Es una tonalidad coral No soy fan de estos tonos Hacen que los dientes sean como medio amarillitos Así que este lo voy a pasar a donar Aquí está este corrector Es de Benefit Este lo voy a estar dejando Si no me equivoco este está nuevo Sí, este está nuevo Lo voy a estar dejando Porque ya prontito se me está acabando el de Up Y voy a empezar a utilizar este Por acá seguimos con otro labial de Wonder Woman Y nuevamente como pueden ver Es esta tonalidad así como moradita No sé por qué Yo estoy dejando tantas tonalidades moraditas Yo creo que en mis adentros honestamente me gusta este tono Pero es un tono que obviamente es difícil de utilizar No creo que va mucho con las cosas Pero en el fondo como que me gustaba mucho Porque si pueden ver Deje muchas tonalidades así Por acá está este otro Y este también nuevamente es un gloss de la marca de Revlon Este también lo voy a pasar a donar Porque no son de mis tonos Es nuevamente ese tono coral Por acá está este Este de qué marca es No me acuerdo de qué marca es Pero este labial Miren qué bonito es Es rojo No sé qué tanto lo puedan apreciar O si lo pueden apreciar Tiene brillito en los lados Oh, cuando te lo colocas También tiene brillito Está bien lindo Este lo voy a dejar Porque me gusta Que es rojo Y que tiene como ese brillito Que hace que se vea como metalizado Metálico Así que por los momentos Este lo voy a dejar Estos son labiales en cremita de Revlon Este lo voy a pasar a donar Honestamente sí me gustaba mucho Tienen muy buen pigmento Y están súper chéveres Pero sí son un poquito como que complicados Al ser de este tipo de labial Por lo menos para mí Sé que a lo mejor a otras personas Sí les guste así Pero para mí es un poquito complicado Sí me gusta bastante el color Pero nuevamente No me gusta mucho el formato Así que lo voy a pasar a donar Seguimos por acá con Buxom Y este Uuuu Miren este tono No les digo yo que en el fondo Como que el morado también me gusta Este sí lo voy a dejar Porque a diferencia de los otros Es un moradito claro Es como pastelito Y nuevamente les digo A veces se necesitan tonalidades diferentes Así que este lo voy a dejar Este viéndolo así automáticamente Es un no para mí Siempre los dejo Porque digo Ah a veces es necesario Pero cuando los veo Digo como que No me encantan tanto estos tonos Y sobre todo No me gustan mucho Porque estos tipos de tonos Hacen que los dientes Se te vean súper amarillos Y eso que yo tengo blanqueamiento Y a pesar de que tengo blanqueamiento Hace que los dientes Se me vean como amarillitos Así que no me gusta Por acá está este labial Que nuevamente es de Mike De su colección de Aladin Uuuu Este tono Sí Para que vean Me gusta muchísimo Y honestamente Creo que no se parece A ninguno de los que les hice el swatch Creo Porque Si ustedes pueden ver Este tiene ese subtono rosadito Nuevamente No soy tan fan Cuando tienen esos subtonos rosaditos Pero como este es más clarito Es como más pasable para mí Este sí lo voy a dejar Por los momentos También voy a estar dejando Este primer Es mi número uno Para piel grasa Me encanta Este sobre todo Me lo coloco En mi zona T Porque ayuda bastante A controlar La grasita del rostro Así que se los recomiendo Este es el Step 1 De Make Up For Ever Por acá Seguimos con este otro Y miren Este labial Lo voy a estar donando Porque si no me equivoco Ya dejamos uno así Igualito parecido Así que este lo voy a donar Pero antes de eso Voy a limpiarlo Este también es un producto Para la ceja Pero creo que está vacío Se siente bien Como vacío Así que este lo voy a estar botando Por acá Seguimos con estos glosses De Colourpop Estos glosses de Colourpop Sí me los voy a estar quedando Me gustan muchísimo Y la tonalidad Está bien bonita también Acá tengo este Este es un labial mate De Wet n Wild Este labial es mate De Wet n Wild No me gustaron mucho Son muy Ah no Estos no son mate Uh Este es glossy Pero no me encantaron Así como que del todo Siento que no cubren mucho Los labios Tienen que darle Muchas, muchas, muchas Muchas pasaditas Eso sí Es bien suavecito Y bien cremosito Pero no me encantaron tanto Y esta tonalidad Es linda Es una tonalidad Que ustedes pueden ver Que ustedes a lo mejor Dicen Oh my god Es muy tu tono Pero honestamente no Estos tipos de tonos Hacen que se te vean mucho Las líneas de los labios Y que se vean como Desbalanceado Como los labios No sé No soy un fan Así que ese lo voy a pasar A donar Por acá Tengo este labial De Ulta Estos labiales de Ulta También me gustaron muchísimo Pero este tono No me gusta tanto Nuevamente ustedes pueden ver Tiene ese subtono Como medio rosadito Así que este lo voy a pasar A donar Este labial Oh my god Este labial Sí me lo voy a quedar Es un tono así Un poquito Peculiar Un poquito diferente En el momento Que te lo colocas Al igual que los otros Que les comento Es ese tipo de labial Que a lo mejor Hace que tus labios No se vean tan Tan Balanceado Por lo que es un labial Que es muy clarito Pero me encanta Porque yo me lo coloco encima Y arriba le pongo un gloss Y lo arreglo un poquito Así que este sí lo voy a estar dejando Este es de Kim Kardashian Seguimos por acá Con estos labiales de Revlon Esta tonalidad Es una tonalidad café Esta sí la voy a dejar Porque son tonalidades Que como tal No tengo Y menos un cafecito Así Así que por los momentos Lo voy a dejar No sé Creo si no me equivoco También tengo algo así Que dejamos Pero luego Lo voy a estar revisando Y ahí veo Con cuál pues Me quedo Aquí está Este labial De Bisú Uh Ya ni me acordaba De este labial de Bisú Este labial de Bisú También es muy muy lindo Pero como pueden ver Es igualito al de Beca También Es un labial que es Mate Y está lindo Tiene muy buena pigmentación Pero se parece mucho Al que tengo Pero a la misma vez Es un labial de Bisú Lo voy a estar dejando Porque como les digo A veces es necesario Dejar marcas Con las cuales A lo mejor En un futuro Puedes hacer una reseña Lo puedes necesitar Así que este también Lo voy a estar dejando Al igual que Su lápiz Que está por acá Para delinear los labios Este que está acá Es un stick Es un iluminador En formato stick Uh De Colourpop La verdad Me gusta muchísimo Es como De esos tonos Que me gusta Como medio Doradito Perladito Pueden ver ustedes Como ilumina Así que este también Lo voy a dejar Es el propósito De ese video Que quiero hacer Que les estaba comentando Por acá Seguimos con este De Revlon Y esta es Uh Esa tonalidad Fucsia Que precisamente Saben que No disfruto mucho Así que Lo voy a pasar De una vez A donar Al igual que Este producto Que ya ni recuerdo Como tal Que es O es un labial Pero Ah No sé por qué Se sale así Ah creo que Se sale así Creo que es muy complicado Y ya para meterlo No lo puedes ni meter Yo creo que Ya la embarré Si ya la casi Embarré Porque lo sacas así Y ya no lo puedes meter Y pues Es una tonalidad roja Y creo que ya Tenemos muchas tonalidades rojas Que estuve dejando Por acá Seguimos con este De Huda Beauty Esta tonalidad De Huda Beauty Si que no lo tengo Ustedes lo pueden ver Miren Es como Es como Entremorado También Se parece mucho Al de Buxom Ahora que lo veo Pero este es Mate A diferencia del otro Por los momentos Lo voy a dejar Es un tono Que es raro Es un tono Que Bueno O sea No es que sea No es que sea raro Sino que Es como difícil De combinar Pero lo voy a estar dejando Por los momentos Ya tenemos muchos Labiales rojos Y por acá tenemos Otro De Wet n Wild Y pues ya creo Que no necesito más Así que este también Lo voy a pasar a donar Y como pueden ver Está nuevecito Seguimos con labiales rojos Y aquí está Este de Buxom Este sí lo voy a dejar A pesar de que Les acabo de decir Que tengo labiales rojos Es más Déjenme ver rapidito Porque estos labiales De Buxom Me encantan Porque estos labiales De Buxom Tienen menta Y a la misma vez Hidratan tus labios Y eso es algo Que me gusta Déjenme ver rapidito Cuál fue el que dejamos Ahí Para pasar A donarlo Ok Este fue el que dejamos El de Reblon Como pueden ver Es rojo también Y es muy parecido Lo que pasa es que El de Reblon Es como mate Y este es como brillosito Ahorita Pero son muy parecidos No quiero dejar los dos Así que me voy a quedar Con el de Buxom Y voy a pasar a donar El de Reblon Por acá tenemos Este de Colourpop Este es un labial mate De Colourpop Nuevamente ustedes pueden notar El tono que es Los colores Los labiales mates De Colourpop Son muy muy buenos Pero ya tengo Demasiadas de estas tonalidades Así que este lo voy a pasar A donar Y ya por último Para terminar Tenemos estos labiales Que nuevamente Es el de Reblon Que les dije Que no soy muy fan De él Y el tono Pues nuevamente Pueden ver Que es como medio rosadito Entonces no me encanta Tanto que digamos Así que este lo voy a pasar A donar Y bueno chicos Oh my god No lo puedo creer Ya terminamos Esta cesta Ya luego nos toca Ir por el de abajo Que el de abajo Creo que no tengo tantas cosas Va a ser un poquito Más rápido Pero oh my god Ya pueden ver Terminado Así que Está listo Para ser organizado Y bueno chicos Que les pareció Este segundo canasto Díganme ustedes Si no tenía Un montón de cosas Porque aparte De que ponía Se suponía Que era para labiales Yo tiraba un montón De cosas Y tiraba Y tiraba Y tiraba Y bueno Este carrito Al final Pues se volvió El carrito Donde tiraba todo En vez de ser el carrito En donde iba a colocar Las cosas Que más utilizaba Pero bueno Lo bueno fue Que pudimos sacar Bastantes cositas Y que ya Lo vamos a poder Arreglar Ordenar Nuevamente Ya para la próxima Nos va a tocar El último cajoncito Pero ese último cajón Casi no tengo nada Porque como está abajo Casi como que Casi no llego Para colocar cosas Así que Ahí casi no tengo nada Lo más probable Es que tenga las pestañas Y eso Así que ese Lo más probable Es que sea más cortito Así que nosotros Tenemos una cita pendiente La próxima semana Para hacer El último cajoncito De este carrito Los espero por acá Como siempre Si les gustó este video No olviden regalarme Un like Y por supuesto No se les olviden Suscribirse a este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Cada que subo videos Pero si no Yo subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi página de Facebook Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao Chao